En BIN, Tomás Quincet y Nahamaxul II, Rechichich Castanango, Kiché. Y Renchaquín, Kenchikuna, Kenan Kiem, Kenan Pot, Rechichich Castanango. Y también Kenan Bates, Rechich Figuras, Kichach, Kiché. Y Kenana también Kenchikunku y la Tragakala, Furjom Kbeka y Kenyakla Sichke. Y también Inkoche Inkoku, un grupo de mujeres que escute obras de teatro. En mi familia somos doce. Tengo a mi hermano y su familia. Él tiene a su esposa y sus cuatro hijos. Con mi familia están mis padres. Tengo un hermano, tengo tres hermanas. Somos cuatro mujeres y un hombre. Entonces estamos dedicando a distintos trabajos en mi familia. Pero yo tenía tantas ganas de estudiar, de llevar una carrera de secretaria. Esa es la que más decía, pero no tuve la oportunidad. Y después me fui en la capital y trabajé un año. Y no me gustó de ser empleada, no me gustó. Porque me andan mandando en todo. Termino otro, hace esto y hace esto de todo. Como que si fuera una esclava. Me aguanté un año ahí y me vine a la casa. Porque no me gustó para nada ser empleada de alguien. Mejor trabajo en la casa y gano en la casa para mantenerme. Y que nadie me está obligando. Nadie se siente alta más que yo. Porque en la casa no me trate así. Todos somos iguales, mis padres. Lo respeto a mi hermano también. Lo respeto porque es el único que tenemos un hermano. Y lo quiero mucho porque es uno que se dedicó más con nosotros cuando éramos pequeñas. Cuando tuve a mi hija, con muchos problemas, porque tenía a mi novio y nos separamos. Y con mi hija me quedé solita y cuando la tuve en mis brazos quería regalarla, dar en adopción. Pero ya no me animé cuando ya la tuve. Era muy bonita y tuve la oportunidad de estar con ella. Creció, creció y gracias a Dios hasta hoy aprendió a ser participativa también. Lo está haciendo de todo como estoy haciendo yo. Cuando presentamos obras de teatro, ellas siempre salen ahí en todas las fotos que he tenido, todos los recuerdos. Ahí está ella ahí. Hay una institución que se llama CEFA porque mi hermana era becada ahí, estaba estudiando y tuvieron una beca. De ahí me dijeron que estaban necesitando unas promotoras y yo llegué ahí, gané todas las evaluaciones que hice. Y tengo una amiga ahí donde me dijo que tenía que participar, me fui con unos grupos de mujeres, llegaron unas dos de Xela, llegaron al Kiché y nos enseñaron de todo lo que tenía que ser en una obra de teatro. Y ahí cuando me di cuenta que ahí todos estaban hablando de derechos, de valor, de autoestima y ahí aprendí todas las cosas. Y la obra de teatro que estamos presentando, hablando más sobre la violencia, porque ahí están presentando todas las violencias que están pasando las señoritas de ahora, que todos están engañadas. Y estamos presentando porque necesitamos que nos escuchen pues y ya tenemos el valor de presentar la obra. Somos de distintas comunidades donde estamos participando. En todas las semanas trabajo dos días con las niñas, estoy esforzando con todas las tareas que tienen, le estoy ayudando, todo lo que no han entendido en la escuela. Porque más hablamos en Kiché y a veces no entienden alguna cosa de sus tareas y yo lo voy ayudando siempre. Pero también con las niñas están muy seguras conmigo porque todas las tareas que tienen que no lo entienden, yo las estoy esforzando. También trabajo con ellas a veces con las mamás también, estamos haciendo shampoo, pomadas, jaleas y otras actividades, estamos sembrando hortalizas y con ellas aprendí de todo. Estoy participando en todo, hay un agrónomo que viene, nos capacita en todo y con él aprendimos todo lo que estamos haciendo ahora. Y estoy muy agradecida porque las mamás también me están apoyando en todo lo que estamos haciendo. Bueno, más lo que estoy hablando con las mujeres y con las niñas, el tema más importante es el derecho y el respeto que tenemos. O sea, que ser mujer no es fácil. A veces nos engañan, no nos valoran. Es muy importante que nosotras mismas nos valoramos. Porque más me gustaría que las niñas aprendan de valorarse y no sufren lo que sufrieron nuestras abuelitas, nuestros abuelos antes. Todas las personas siempre lo apegan a sus mujeres, pero más mi meta es cambiar con las niñas para que no se dejen engañadas, no se dejen pegarlas con sus maridos después de su futuro. Eso es lo que más me gustaría. Y también las madres ya están aprendiendo a ser participativas. Ese es mi sueño pues con ellas, ser partícipes, hablar en un grupo para que no sienten miedo, vencer el miedo. Eso es lo más importante y eso es lo que estoy haciendo con las niñas y con las mamás. Soy una mujer indígena, pero me gusta compartir con los ladinos, hablar con los ladinos, preguntarles lo que hacen en todas partes. Eso es lo que más, soy muy preguntona. Y también es cierto, soy indígena, pero me gusta compartir con todos. Además, la semana pasada me fui con un grupo de mujeres, decían que somos indígenas, pero no eso quiere decir que no podemos salir en una tele, no podemos salir en un video, en algo. Tenemos que salir, decían el grupo de mujeres, tenemos que salir y hasta cuando dejamos eso, valorémonos de 100. Y ahí me quedé sorprendida, escuché todo esto. Entonces, no ser indígenas, tenemos que salir en algo, tenemos que salir con otras personas, demostremos ser indígenas con el traje que tenemos, las trajes típicas. Tenemos que utilizarlo y no lo dejamos, tenemos que traer puesto en distintas partes para que vean que ser indígena no es alguien que nos dejan por un lado, sino que hasta tenemos que ser las primeras, si es posible.